... Jimena, una charla muy importante, se va a dar ahora aquí en el ex edificio de La Telefónica. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu espacio. Sí, va a iniciar una charla de lo que es el consumo de responsable del alcohol. Bueno, estas charlas surgieron a partir de diferentes reuniones con el Gabinete Municipal y lo que es la Secretaría de Salud y Acción Social. La idea es trabajar la prevención y poder incluir a la comunidad en esta propuesta a partir de charlas talleres que van a estar brindados por diferentes profesionales de la salud como psicólogos, trabajadores sociales, también para participar en la escuela de enfermería. Y creíamos que era muy importante también incluir al equipo del envión y a todos sus participantes porque son los jóvenes los protagonistas de esta charla. Esto es fundamental, hacer una campaña de concientización en principio, para que cada uno de los chicos vaya tomando conciencia de lo que significa. Claro, la idea es trabajar sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol y empezar a evaluar y trabajar sobre eso para mejorar y tener una mejor calidad de vida. ¿Es una preocupación para ustedes? ¿Qué vienen observando? ¿Cuál es el análisis? Porque por algo sale todo. Sí, en realidad el uso excesivo del alcohol es un problema de salud pública. Creemos que el Maipú está impactando, por eso empezamos a planificar y a trabajar sobre esta temática y se empieza con la prevención. Enemías, vos que andás mucho con los chicos, ¿es una realidad esto? ¿Es una preocupación? Sí, es una realidad, es una preocupación. Lo trabajamos día a día. Bueno, de mi parte estoy aportando de la iglesia evangélica y constantemente te encontrás con chicos que quieren salir del tema del alcohol y no encuentran una salida. Así que estamos apoyando este proyecto y buscando entre todos una solución. Y en esto es fundamental que haya quien escuche, ¿no, Luisina? Bien, sí, una forma de intervenir. Si bien, como decía Jeremías, día a día aparece esta problemática y desde las diferentes ramas tratamos de intervenir, lo que es el encuentro grupal y de la comunidad ayuda a poder escucharnos entre todos y poder pautar diferentes estrategias en la comunidad en general. Esto va a ser una charla que va a comenzar hoy, va a terminar y continúa con una campaña y que se va a hacer en los medios, en las redes. Sí, actualmente la campaña está existiendo y esta era un eslabón más de esa cadena para poder participar e integrar todas las acciones en conjunto. Y ahora se viene una época importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta con el tema del consumo de alcohol, que es el tema del carnaval también, ¿no? Sí, la verdad que sí, viene muy bien en la época en que se da este taller. Como dijo Jimena, es un problema en la salud pública. Como enfermera y como coordinadora de la carrera de enfermería, los alumnos también van a formar parte de este taller y interactuamos entre todos porque la problemática es de todos, no es individual. Cuanto más sean los que van a multiplicar, los que van a elevar su voz para que entiendan mejor, ¿cierto? Esta es la historia. Sí, así es Ezequiel. Y bueno, hoy comienza este taller, una charla al taller, y bueno, y después a medida que vamos, este encuentro se convoque gente, más gente, bueno, la idea es tocar distintas problemáticas, no solamente el uso excesivo del alcohol, sino, bueno, otras problemáticas que afectan a la comunidad y, bueno, que todos nos tenemos que comprometer para cambiar también. Jimena, en principio, disculpá, en principio se viene observando que son varios los chicos que están llegando. Sí, sí, hemos convocado a diferentes instituciones, a las diferentes iglesias, bueno, también al equipo en Bion, estudiantes de enfermería, bueno, y a la comunidad en general. ¿Quién va a ser el que va a disertar? ¿Quién va a hablar o son varios los exponentes? Bueno, se empieza con una introducción, luego se va a trabajar, en realidad son talleres de participación social. La idea es que todos participen, va a haber un video disparador y luego va a haber una parte teórica, más o menos va a durar una hora y media, y bueno, y todos van a participar de alguna forma. No es la simple charla de venir, escuchar, que te taladren la oreja y no escuchás nada y no te llevas nada. No, la idea es que la gente participe, que ellos sean los agentes multiplicadores, que se puedan llevar algo a la casa y puedan, bueno, contar todo lo que pasó en este taller. Bueno, y también hay otra persona más, como el caso de Seba. Seba, el aporte de ustedes también del CPA, ¿no? Bueno, buenas tardes, y ya tuvimos varias reuniones con lo que es el equipo de la municipalidad y trabajando en conjunto, y el CPA ya se presenta en esto que vamos a tratar de ser bastante dinámico, donde se van a tocar varias problemáticas. La problemática principal va a ser el alcohol, el uso excesivo o el consumo problemático de esta sustancia. Y también, obviamente, todos estos temas abarcan para dar otros temas, para dar tabaco. Va mucho de la mano, ¿no? Va mucho de la mano. Todo lo que sea consumo problemático va mucho de la mano. Y trajimos un par de juegos, juegos cooperativos para trabajar para todas las edades, y también, como decía Jimena, el tema de videos disparadores para trabajar en grupos. ¿Y a los chicos hay que hablarles en el mismo idioma de ellos? ¿Hay que ponerse a esa altura? Sí y no. O sea, no hay que pensar que son tontos los chicos. O sea, hablando, el tema es la prevención, informar. Obviamente, sí, escucharlos, que es lo importante. Dialogar. Tratar de que se puedan ser escuchados, que puedan ser sentidos, que tengan una participación activa. O sea, es lo más importante. Pero el tema es, sí, podemos bajar información, podemos, pero el tema de entender lo que lo pueden entender y poder hablar con propiedad es importante. Y todo lo que te mueva de un cambio, o sea, de un momento, y te llegue algo que te llegue, es valiosísimo. O sea, que te puedan mover del lugar donde están, de poder conocer un poco más lo que es riesgoso, lo que es dañino, y lo que es bueno para la salud, es importante para cualquiera. ¿En qué grado afecta el tema del alcohol? ¿Es superior al tema de la droga? ¿Es inferior al tabaquismo? ¿Cómo lo armás? El tema de la prevención se hace en todo. Obviamente podemos hacer una gran clasificación de lo que son las drogas. Drogas legales, ilegales, podemos hablar de drogas pesadas y menos pesadas. El consumo de alcohol, en exceso, no es menos dañino que el consumo de otra sustancia. Es una droga, es legal, pero también produce una adicción como cualquier otra droga. Socialmente puede estar más aceptado el tabaquismo. Acarrea otros problemas el tema del consumo de alcohol. Pero es importante también la prevención desde los más chicos, desde los más grandes, y también las personas adultas, para que sean también generadores y portadores de voz para las generaciones que vienen. Estamos cerca también de una fiesta, y también es importante el trabajo de prevención. O sea, la prevención es tratar de prevenir, tratar de hacer acciones antes de que venga el problema. Obviamente no somos ajenos, tampoco vamos a decir no se consume, pero sí el consumo moderado, el uso problemático de la sustancia se puede evitar.